Estás a punto de bailar El éxito número uno De Sonido Condor Vamos a apagar la iluminación Porque queremos Que en esta noche Saquen su teléfono celular Prendan la lamparita Y la movamos de izquierda A derecha Apaga tu iluminación por favor Gracias En los celulares Allá atrás Allá atrás Suéltala Y este es el estilo Y el sabor Que es un pochín Interme Se llama Se llama la cumbia En el barrio Se llama la cumbia En el barrio Auténticas morritas Alucinación Ahí va Para los bravos de Milandas Y el pollo Para toda la banda Borrosas Secas Santo Domingo Se llama Se llama Ya llegamos Nos presentamos Votantes locos Desde Santa Cruz Se llama Ahí va Ahí va Lá 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 Um Lá 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 ¡Suéltala! ¡Póngale mucho sabor! Para toda la banda Creaciones Rockers ¡Ahí va! Para los latinos Cesar La banda CNK Hijos Amiáticos Para Joker Crece ¡Ahí va! Alza para todos los morros JL Para el famoso Gaspar ¡Ahí va! Oye nada más que cumplió Para toda la banda Lejes De Santa Cruz Para el Mechunes Doni Maniacos Para los Borrachitos Forever Para los Pancho Locos Para la C4 ¡Suéltala! 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 ¡Hijos del Caos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Suéltala! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se llama las cumbias en el barrio! Los neques de Santa Cruz de Apexua Moros 166 Pequeños cazadores Bandidos Emiliano Zapata Chicos del Escándalo de Zahuaqa Chavitos Enigmáticos Para Jero Héctor Cuarito Para Publicidades Alejandrito Suétera Fundal de Zafur Se llama Azabara Los Chúteros Mix Bras Venanda Para el famoso Yoba Oye nada más que cubrión 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 Y la mano arriba, la mano arriba No sabemos si regresamos o no Adelante, gracias 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 Gracias.